Banana Cat es un personaje animado el cual está ganando mucha popularidad por sus recientes videos virales en internet pero según algunas personas afirman que habrían podido captar a este personaje merodeando por algunos lugares y tendrían algunos videos que probarían su existencia es por eso que hoy veremos 6 Banana Cat captados en cámara parte 2 1. Un sujeto había escuchado algunos rumores sobre una extraña casa en la cual sucedían cosas paranormales así que cierto día decide ir hacia ese lugar para investigar si eran ciertos o no estos rumores al llegar encendió su videocámara y comenzó a recorrer el lugar muy cuidadosamente pero al transcurrir un par de minutos algo muy extraño sucede como vemos una criatura muy inusual aparece y comienza a acercarse hacia él inmediatamente salió huyendo del lugar ya que se encontraba muy asustado y comienza a acercarse para hacer el lugar con asustado Número 2 Este hecho fue registrado en horas de la tarde en un pequeño vecindario. Resulta que una señorita había salido rumbo a la escuela. Mientras caminaba observando sus redes sociales, logra escuchar un sonido algo extraño, el cual llama su atención. Al mirar a su alrededor, se dio con la sorpresa de que una criatura muy pequeña se encontraba por la acera. Rápidamente, compartió lo sucedido en sus redes sociales, donde muchas personas reconocieron que se trataría del personaje llamado Banana Cat. Número 3 Presta mucha atención al siguiente video, el cual fue publicado hace poco. Como vemos, el personaje de Banana Cat aparece por el interior de una casa y rápidamente comienza a acechar a una persona. En la actualidad, estas imágenes vienen siendo muy cuestionadas, ya que muchas personas mencionaron que todo sería falso. Aunque otros comentaron que este video sería la prueba de la existencia de esta criatura, el cual por la evidencia, existiría en la vida real. El video que verás a continuación te dejará con la duda acerca de la existencia de esta criatura. Como se puede ver, un par de jovencitos estaban grabando un video para la plataforma de TikTok. Pero lo más curioso, es que la joven mujer tiene en la mano un pequeño juguete. Pero si nos fijamos bien y ponemos el video en cámara lenta, tal parece ser que se trataba de una Banana Cat, ya que logra cerrar los ojos por algunos segundos. ¡Gracias! 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 Número 5 Un tipo había salido a pasear con su familia al cine, ya que se estrenaba una de sus películas favoritas. Al llegar compraron los boletos y comenzaron a esperar para entrar a la sala. Pero antes de ingresar a ver la película, deciden ir al baño. Mientras ingresaba, logra ver algo que llamó su atención. Pues sorprendentemente, una criatura muy pequeña pasa corriendo muy deprisa delante de ellos. Al grabarlo con su teléfono, subió las imágenes a sus redes sociales, donde causó mucha polémica. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 Este video ha estado circulando en todo internet, causando gran polémica entre los cibernautas. Según el autor del video, afirma que los Banana Cat serían reales, y además, él tendría uno como mascota. Entonces, cierto día decidió grabar un video como evidencia. Muchas personas al ver el video, se quedaron muy sorprendidos. Pues como se puede ver, tal parece ser que estas pequeñas criaturas existirían en la vida real. ¡Gracias! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Banana Cat existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.